Si usted es capaz de hacer esto Este video no es para usted Hola gente linda, como anda? Mi nombre es Luis Vicente Les traigo un nuevo tutorial de manejo Para todos ustedes nuevos conductores, quieren aprender algo nuevo al volante Bueno, el día de hoy a petición de ustedes vamos a ver Como arrancar en una subida En una subida ya que se siente que estamos en subida No como el video que dice que se nos sirve el carro para atrás Pero pues no se veía tan en subida En este si vamos a hacerlo bien en subida Pero antes que nada les quería sugerir que se suscriban a mi canal Aquí arriba les voy a dejar la lista de reproducción con todos los videos que yo he hecho Los tutoriales de manejo La miran, si les gustan pues se suscriben Si ustedes ya se suscribieron Entonces compartan este tutorial para que les llegue a más gente Y a eso ustedes también le puedan enseñar a más gente a arrancar en subida Que es un tema pues que le da como miedo a mucha gente Por eso la gente prefiere los automáticos Bueno, entonces supuestamente veníamos subiendo en cualquier cambio Puede segunda, tercera y les tocó frenar O primera, lo que sea Obviamente tenemos que arrancar obligatoriamente en Primera siempre Listo Y obviamente pues mantener su clutch freno ¿Qué pasa si soltamos el freno? ¿Qué pasa si soltamos el freno? Si soltamos el freno Miren, lo va a soltar El carro se nos va a descolgar de una Miren De una se nos va a descolgar ¿Por qué? Porque la calle está en Subida Como ustedes mismos se pueden dar cuenta Estamos en severa subida Entonces ¿Qué vamos a hacer? Fácil Sin soltar el freno Así como les expliqué en un video Que les voy a dejar aquí arriba Les voy a dar un video En las tarjetas Les voy a arrancar en una callecita Un poquitico en subida Este ya está más en subida ¿Qué vamos a hacer en esta? Sin soltar el freno Prohibido soltar el freno Vamos a soltar el clutch ¿Hasta dónde? Ya les digo hasta dónde Entonces vamos soltando el clutch Suavecito 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 ¿Para qué? Para que vaya llegando Al punto de contacto el carro Lo vamos a dejar Con el freno puesto Llegar hasta el punto de contacto el carro Y en un momento la caja va a empezar a vibrar Ahí ¿Si ven como la caja empezó a vibrar? Miren Ahí llegamos Suelto el freno Paso al acelerador Y voy Acelero un poquito Que pase de mil revoluciones Está bien Saco un poquito el clutch Cuando el carro empieza a arrancar Hago pausa en el clutch Si no se me apaga Y una vez ya que sienta que el carro Como que cogió fuercita Termino de soltar el suavecito el clutch ¿Listo? Y después pues para frenar Clutch al fondo y freno ¿Listo? ¿Qué pasa si utilizan el solo freno Y van muy despacito? En una subida se les apaga el carro Una vez más Entonces Primera ¿Cierto? Y vamos sacando el clutch Suavecito Hasta el punto de contacto Es importante Que lo suelten suave Porque llegan muy rápido Y se les apaga el carro Recuerden que el punto de contacto Es un punto muy Muy sensible del carro Ahí Saco el freno Ahí en ese punto Lo bueno es que el carro Ya no se va para atrás Saco el freno Punto de aceleración Arribita de mil revoluciones Está bien Dejo arrancar O sea Punto de contacto Con el carro Empiece a mover Hago pausa en el clutch Para que no se nos apague Y termino de soltar Suelto acelerador Clutch al fondo Y freno ¿Listo? Ese va a ser el edificio Que van a hacer Para aprender a arrancar En su vida Entonces ya saben Prohibido Soltar el freno Prohibido soltar el freno Porque si lo soltamos Pues Se nos va para atrás El carro ¿Listo? Soltamos el freno Hasta que la barra de cambio Se empiece a vibrar ¿Qué quiere decir? ¿Por qué vibra? Pues porque llegó al punto De contacto del carro Entonces el carro le está diciendo Bueno O me deja ir O me apago ¿Por qué? Porque ya está en el punto Donde ya los dos discos Están haciendo fricción El disco del motor Y el disco de la transmisión Por eso Cuando ya empieza a ir a la caja Sueltan el freno Pasan al acelerador Acelerador sostenido Porque si lo sueltan Se apaga el carro Se queda sin fuerza Acelerador sostenido Arribita de las mil revoluciones Y van soltando el clutch Suavecito Recuerden también Hacer la pausa en el clutch O sea Cuando el carro empieza a arrancar Pausen el clutch Porque si lo siguen soltando Pues obviamente el carro Va a chocar los discos De transmisión y motor Y se les va A apagar el carro ¿Listo? Eso sería Así no se les va a apagar el carro ¿Listo? Y les va a arrancar siempre Recuerden también Que en el punto ese Cuando la barra de cambios vibra El carro ya no se les va para atrás Para atrás ¿Por qué? Porque los dos discos Ya están haciendo fricción Entonces llegan como A un punto intermedio Y por eso el carro No se les descuelga hacia atrás No vayan a dejar el clutch En el punto ese de contacto Mucho tiempo O sea Solamente háganlo Cuando ya vayan a arrancar O si no Efectivamente Se les va a quemar el clutch O sea Si ustedes dejan el carro ahí vibrando Digamos Mientras esperan A que el semáforo cambie a verde Pues obviamente Ahí van a quemar el clutch Háganlo Vibre la barra de cambios Que vibre el carro O sea Al punto del clutch Hagan ese ejercicio Pero ya cuando el semáforo Ya ya cambió a amarillo Listo Cosa que no les doy quedarse Tanto tiempo esperando En ese punto Porque a ver si no Se van a maltratar Y a gastar el clutch Deliberadamente También recuerden Hacer esta táctica Siempre que haya Esa Una subida dura O sea Bueno Una subida que ya se sienta Que es subida ¿Por qué? Porque si ustedes hacen Esa táctica en plano O cuando el carro está Pero una subida muy suave Van a ya gastar mucho el clutch ¿Listo? Lo desgastan mucho el embrague Pues Entonces Eso pues tampoco es la idea ¿Cierto? Pues la idea sería que Solamente usamos esa táctica Cuando de verdad Estemos en subida Esa táctica solamente La vamos a utilizar Cuando de verdad Estemos en subida Bueno Espero que les haya gustado Este video Regálenme un like Cualquier duda Inquietud Comentario Me escriben abajo En los comentarios Recuerden suscribirse Y compartan Compartir Compartan Estos tutoriales Compartan Nos vemos el otro domingo Los quiero Bye